A ver el Madrid, ¿dónde está? London, Europor, Dublín, Cataluña, el Barça, ahí está, Navarra, sería el Madrid, Real Madrid, Navarra, Andalucía, Cantabria, madre mía, chaval, ¿quién es quién? Averigua, qué grande, tío, qué grande. Ahí estáis viendo, chavales, así era antes Pro Evolution Soccer, un juego sin licencias, todo falsísimo, incluso la mayoría de los jugadores eran con nombres falsos, pero daba igual, daba igual la falsedad que tuviera los nombres de Pro Evolution Soccer, que la gente quería diversión y eso era lo que transmitía a la hora de empezar un partido. Esto se ha perdido, esto se ha perdido, porque hoy en día la gente solamente vive de las licencias, les da igual que empieces un partido y digas, vaya mierda, les da igual eso, ellos solamente ven unos buenos marcadores, mira qué marcador de la Liga Santander, de la Premier, la Champions, madre mía, cómo mola. Pero oye, ¿qué pasa con la diversión? ¿Qué está pasando con la diversión? Se ha perdido, tío, esto se ha perdido. En fin, chavales, que hoy os traigo un vídeo del Pro Evolution Soccer 2 de la PlayStation 2 y voy a jugar un Navarra, Cataluña, Cataluña. Ahí estáis viendo todo falso, o sea, nada, nada real. Vamos al lío. Vamos a jugar de día, despejado, vamos a jugar 5 minutos, vale un poco, 5 minutos, surfe, vale un poco a saco, la dificultad, con 4 estrellas, que está bastante bien, vale. Y el estadio, vamos a jugar en el Cataluña Estadio, que sería el Barça. Vamos a jugar el Cano, venga va, pues vamos a continuar. A ver, ajuste, alineación. Casillas, Pavón, Hierro, Roberto Larcos, tío. Aquí era Roberto Larcos y no Roberto Carlos. No existía Roberto Carlos. Michel Salgado, Makelele, Iván Elguera, Zidane, Figo, Raúl Morientes. Bueno, todo esto se podía cambiar, o sea, tú te ibas a menú edición típico y cambiabas Larcos por Carlos y ya está. Pero yo creo que nadie lo hacía. A ver, en el Barça. Orange, 0-0-4. Orange, 0-11. Orange, 0-18. Esto no me acordaba, tío. Esto no me acordaba. Mira, Ravoldi, qué grande, tío. Qué cachondeo con los nombres. Era simplemente espectacular hasta que empezaba el partido. Cuando empezaba el partido la cosa cambiaba ya, pero vamos, de una manera simplemente épica. Ahí está viendo, chavales. Pro Evolution Soccer 2. Si es que, es que hoy en día, como os comento, es que la cosa ha cambiado. Claro, es que muchos de vosotros, o los que dan al PES por muerto, es lógico que deis por muerto al PES cuando no habéis vivido esta época. Porque aquí es cuando PES dominaba. De hecho, para aquel que no lo sepa, la saga Pro Evolution Soccer ha dominado durante prácticamente dos generaciones. Yo me acuerdo, pues, finales de Play 1 que dominaba y toda la PlayStation 2 dominando la saga PES. Y, oye, yo no recuerdo que nadie diera por muerto a la saga FIFA, ni muchísimo menos. Pero hoy, hoy, macho, por cualquier cosa, por cualquier licencia que pierda PES, ya PES está muerto. Ya está bien, pesado, que es muy pesado. Vamos al lío, hombre. Vamos a jugar un partido. Hostia, que grande. Mira, 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 mira. ¡Ay! He quitado a los comentaristas, porque eran malísimos. Vamos al lío. Con los orange estos, tío. Mira, 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 por favor. Makelele. Vamos, Roberto Largo. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, mierda! ¡Ay, el cuadrado X! ¡Surfe, por favor! Los anticipamos. Miche Salgado. Morientes. Figo. Figo, 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 figo. ¡Mira, mira, mira! ¡Es el centro! ¡Ojo! ¡Pero que ojo no te vaya! ¡Oh! ¡Corre, me va a tocarlos! ¡Oh! Con Zidane. ¡Chutamos! Pero fijaos, los chutes eran espectaculares, tío. De este juego. Tanto del 1 como el 2 eran muy heavys. Luego en el 3, cuando ya cambiaron el motográfico, ya el chute no era tan potente. Pero en el 1 y el 2 eran espectaculares. ¡Chizú! ¡Oh, la vaya mal pase! ¡Mira, Puyi! ¡Mira, Roberto Carlos! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Roberto Carlos no es surfer! ¡Roberto Larcos! ¡No! Lo dices muy mal. ¿Vamos? Vale, vale, vámonos. Una pared. ¡Oh, qué buen pase! ¡He bombeado, por favor! ¡Ay, qué control! ¡Oh! ¡Chutamos! 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 ¡Qué pegazo, tío! ¡Hasta! Esta música tiene que volver, hombre Este tipo de música tiene que volver Vamos ¡Ay! No, si no tocaba, salió a la piscina, mentiroso ¡Qué falso! Cuidado, mira Zidane Y aquí ya eran clavados los jugadores, fijaos Es que, es que molaba por eso Porque los jugadores se parecían muchísimo, tío Bueno, si ya se parecían en Play 1 Pues imagínate en Play 2 Cuidado Salgado, cambiamos de juego Mira, mira, es que Mira, mira, mira la animación de Roberto Larcos Como no llegaba, pues se ha tirado al suelo Makelele, Makelele Que me viene contigo tus pechos Centramos con Makelele Pero, ¿qué cojones? ¡Oh, para mí, para mí, para mí! ¡Mira, mira! ¡Ojo! Es que era brutal, tío Con Roberto Carlos Roberto Larcos Es que era simplemente espectacular, chutar Mira, mira, mira Madre mía, tío Es un espectáculo Es que Cuidado ¡Ojo, no! Vale Creo, creo que los O sea, los Lo que veis que pone Orange Es porque Creo que eran jugadores de Holanda, ¿vale? Que no tenían ni una licencia Vamos, tenían que poner Orange Los de Konami Vale, pero bueno Esto creo que lo cambiamos en su momento Lo que pasa es que no me acuerdo los nombres ¡Ojo que le doy! ¡Mira! ¡Ay! Bueno, más superos, tío Dependiendo de cómo te ponías Lógicamente chutaba más fuerte Va más arriba Vaya zapatazo, ¿no? Vale Zidane ¡Vamos, Raúl! ¡Oh, yo, Raúl, tío! ¡Hola, tío! ¡Madre mía, chaval! Esa va a salir a la... ¡Tú! A Cuenca Ese defensa está emparadísimo El del Barça, ¿eh? ¡Mira, emparadísimo, tío! Mirándome En vez de ir a por mí Vale, esto es porque no he puesto la... Todas las estrellas Pero bueno Ojalá el Barça Que se ha espabilado ahora, ¿eh? Justamente cuando va a acabar el partido ¡Uy! Saca de puerta Bueno, chavales Pues esto se acaba Está pensando... Sí, ya está Ya ha acabado Vamos a ir para atrás Porque... Voy a ver si puedo lanzar unos penaltis Porque me acuerdo que está bastante bien Los penaltis en este... En este PES, ¿vale? Para también recordar un poquillo Vale, aquí Que no lo haya visto Con selecciones nacionales Y vamos a jugar... Venga, va Brasil Brasil-Francia Venga Ahí está Noche-Verano Con lluvia Venga, con lluvia Vamos a darle Y en estadio, pues... Orange Arena Perfecto Ok Bueno, chavales Pues eso Muchos de vosotros Me habéis comentado Que tanto el 1 como el 2 Hablando de Playstation 2, ¿eh? El 1, el 2 y el 5 Son de los mejores Sin lugar a dudas ¿Vale? Hablando de la Playstation 2 Con esto... Eh... A ver, ya sé que no quiere decir Que los demás sean malos Pero... Ya os digo Para muchos consideráis esto Los mejores Porque lo veis más simulación Y no tan arcade Como sería el 3, 4, 6 Y ya pues... 2008 Y hasta el 2014 Que fue el último En Playstation 2 Yo la verdad, chavales Que para mí Todos los de Playstation 2 Son espectaculares ¿Vale? A uno Más flojillo que otro Pero a nivel general Son todos buenísimos A mí el 3 me gustó mucho El 4 también De Playstation 2 Es que... Es muy difícil ¿Vale? Es muy difícil Elegir a los... A los 5 mejores De Playstation 2 ¿Eh? La verdad que me ponéis En un aprieto Porque muchos me decís ¿Cuál es para ti Los 5 mejores peces De Aplay 2? Es muy difícil Tío Es bastante complicado Ahora tío Pero tírate bien Surfer Por favor Pero me gustan mucho Los tiros de penalti Y de CPS Ah, por el centro ¡Uy! Lo ha fallado tío Bueno, estáis viendo Los nombres abajo De Brasil Falsísimos Ojo con Roberto ¡Venga ya tío! ¡Ha sido gol! ¡Ha sido gol! Ha entrado tío Ha entrado O sea, la he fijado Para adentro Madre mía chaval ¿Pasar el siguiente partido? Pues va a ser que no Vamos a ir al menú principal Bueno chavales Buenas Hasta aquí este vídeo Del Pro Evolution Soccer 2 De la Playstation 2 Un gran juego De hecho Hubo bastantes cambios Del 1 al 2 Yo el 1 también Lo tenéis en el canal Seguramente que lo vuelva A subir algún día Y a ver En sus momentos Era espectacular Pero lo juegas ahora Y sí que es cierto Que hay bastantes Fallos ¿Vale? Por ejemplo A la hora de pasar No es tan instantáneo Los giros son más robóticos Y hubo bastantes cambios Del 1 al 2 Y luego del 2 al 3 Fue algo bastante heavy Pero bueno chavales Que quería compartir con vosotros Este vídeo Pues para que vierais Como era antes El PES ¿Vale? Todo falsísimo Con nombres falsos Pero la gente Jugaba por la diversión Que transmitía este juego Cosa Que hoy en día Parece ser que Que se ha perdido Que se ha perdido ¿Vale? Es algo que me da muchísima rabia Porque Joder Yo he vivido una época Muy muy buena Finales de De Play 1 Toda la Play 2 Y he visto Al igual que muchísimos Muchísimos de vosotros Habéis visto como PES estaba ahí arriba Con cero licencias Con cero licencias Y sin Champions Fue venir la Champions Oye Curiosamente PES empezó a bajar ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la Champions? Es muy gafe la Champions ¿Eh? Cuidado eh Yo FIFA Me da un poquito de mal rollo Con esto Bueno chavales Pues nada Hasta aquí este vídeo Dejame en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos En el siguiente vídeo Del canal Un saludo